Historia muy triste Es una historia muy triste y yo no quiero que acabe así esta historia Así es que voy a hacerte un regalo Quiero regalarte una guitarra española hecha a mano especialmente para ti Sí, sí, sí Dos personas Dos personas han estado haciendo una guitarra especialmente para ti Dios mío, es tan cifra ¡Olé! 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 Es una guitarra preciosa ¿La veis? Si quieres... Es maravillosa. Maravillosa. Algunas de las maderas de esta guitarra ni siquiera están a la venta porque son maderas que tienen los Luthier y solamente las usan para cosas especiales. Entonces te la han hecho, la han tallado sobre la guitarra. ¿Quieres saber cómo? Podemos ir nada. ¿Quieres eso? ¿Quieres que inauguremos la guitarra? En España hay una canción que es muy parecida. Dice algo parecido a tu famosa película Lo de la vida es como una caja de bombones. Pues en España hay una frase parecida que es La vida es una tómbola. La tómbola es un sitio donde vas, pagas un euro y te puede tocar una cosa pequeñita, un muñeco o un coche. Me gustaría... Casi siempre es el muñeco. Te puede tocar una muñequita o un pedazo premio. Para darle suerte, yo te enseño una canción. Un momento, cantas un poco y hacemos un intercambio cultural. ¿Vale? Solo tienes que cantar... ¿Y las hornigas me podrán echar una mano? Sí, claro. ¡Bien! 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 ¡Oh my God! Nosotros te ayudamos. ¡Qué ilusión! ¡A ver! Mamá, estoy con Tom Hunt. Solo hay que decir... Tú tienes que decir tom, tom, tómbola. Es fácil porque es tu nombre, es tom, tom, tómbola. Vale. La vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola. Tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola. Tom, tom, tómbola. Y cuenta alguna. ¡Pap, pa! ¡Toma! ¡Pap, pa! 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 Una guitarra de la tómbola. ¡Vengas y barrancas! Muchísimas gracias. ¿Qué traéis para Tom? ¡Pap, pa! ¡Pap, pa! Es karaoke español, encantado. Oye, qué genial. Bueno, ya habéis traído para Tom.